Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros internacionales de Instituto Canción Colombia. Mi nombre es Natalia Perdomo y esta ha sido mi experiencia ICZ. Bueno, yo conocí Instituto Canción en noviembre del 2012 a través de una hermanita de la iglesia, de una amiga cristiana también, que pues ella, no nos veíamos hace mucho tiempo con ella, hace como cinco años, un día con mi madre nos dio por ir a visitarla en ese entonces y entonces ella me escuchó cantar, yo le canté una partecita de una canción, de una alabanza y ella lo único que dijo, con la niña están perdiendo tiempo. Yo recién había salido del colegio y voy a empezar a validar y ella dijo, ¿por qué no la llevan a Instituto Canción? Ella, muy amablemente, la hermanita, se puso a la tarea de buscar la dirección, los datos y todo por internet y así pudimos dar con esta maravillosa escuela que hoy me acoge y de verdad es un orgullo, es un honor para, sobre todo para exaltar el nombre de Dios. Para mí fue un reto entrar a una escuela, obviamente ser la única limitada visual. Aquí en ICZ es un reto, pero la escuela me ha ayudado muchísimo, los compañeros me quieren, me aprecian. Para mí el trabajo en equipo siempre fue muy bueno, un profesor que está aquí en canción y fue mi maestro de piano durante cuatro semestres, profesor Edwin Rincón. La educación que él aportó hacia mí, hacia mi vida, hacia mi futuro, fue más que una conversación como la tuviera en el colegio donde yo estaba, sea profesor y alumna, fue como una amistad, un acercamiento. Me ayudó mucho, le hacíamos un buen equipo y para mí, uff, aprender a tocar el piano en dos años, un reto enorme, pero gracias a Dios lo logré, lo logré. La clave para llegar a conseguir mi sueño ha sido de constancia, de perseverancia, de luchas como les he venido diciendo a todos ustedes, de orar, de tener fe y sobre todo tener uno mismo esa fe y esa convicción y creer en uno mismo. O sea, creer que uno mismo sí puede lograr a pesar de los problemas, a pesar de, a pesar de las adversidades, a pesar del pero, uno mismo puede lograr lo que se propone con disciplina, constancia, perseverancia, pero sobre todo con Dios por delante. Sin Dios nada podemos hacer, dice su palabra. Me siento como en mi casa, lo siento a todos ustedes como mi familia y sobre todo que aquí, aquí es una experiencia muy buena, la verdad es que no me quiero ir y siempre lo he dicho, no, me quiero ir. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies.